¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenas noches a todos! ¡Bienvenidos a un programa especial más dedicado a Xenosis! ¡Plomo! ¡Queré un plomo! ¡Hoy vamos a ver más juegos de mi compañía preferida porque es la mía! ¡Que te calle! ¡Ahí ya! ¡Buenas noches a todos! ¡Bienvenidos a una edición más de Por un puñado de juegos! ¡Bienvenidos a esta segunda parte de ese programón dedicado a Xenosis! ¡Que va a tener más de una parte! ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches a todos! ¡Es la seguridad! ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches a todos! Vamos a empezar por Anarchy de WJS Design, o sea de Wayne J. Smithson, es un shooting up absolutamente inspirado en Defender, con una musicaza de Ray Norris. Lo único que nunca me gustó de este juego fueron los fondos. Esa aldea ebook ahí atrás no me pega ni con cola. ¡Vamos ya! Este salió por Cyclops. Son FX. La musicaza es tremenda, aunque creo que solo tiene una música. Un clon muy correcto de Defender. Pero bueno, acordaos que esto era serie barata, así que bueno. ¡Ja, ja! ¡Cómo mola hacer eso! Defender con Power Apps, como podéis ver. Con Power Apps para parar un tren, además. ¿Cómo se mueve? Parece que tengan espasmos esas naves. Sí, sí, el bosque de Endor parece chezaes. Luego cambia los fondos, pero el arranque es Endoriano a tope. ¿Qué es eso, por Dios? ¡Me atacan los gamusinos del bosque! Ahora el bosque se volvió comunista. ¡Presiento que voy a morir! A ver si podemos jugar con un músico. Y a ver si tiene otra música, que no lo sé. Expert dice, cabrón. Music. A mí que es la misma. Igual es una música cojonuda. Por cierto, el programa de este viernes va dedicado a la Saturn. ¿Os acordáis que de cuando en cuando hacemos esos programas de los primeros juegos que salieron en tal consola? Bueno, le dedicamos a la Play. Evidentemente, había que dedicarle a la Saturn. Así que, chutazo de nostalgia con los primeros juegos de Saturn este viernes. En el blog de The Punisher Recautupo. Juegos de Signosis en la segunda parte. Luego vendrán juegos de Signosis en PlayStation. No sé si hacer PC. También podría hacer PC. Digamos que cogemos las plataformas más significativas en las que esta peña tuvieron juegos. La música es tremenda. Lo bueno de que de juegos de... No, no. Los quedan muchos malos. Te puedo asegurar que quedan muchos malos. Venga. Otro que quedó el otro día por aquí sueltito. Colgadillo. Es... Este... Orc. A ver... ¿Dónde estás? Orco. Que es un primo hermano. Por algo está hecho de... Por la misma gente. Del... Killing Gay Show. Ya veréis. No solo está hecho con el mismo motor, sino que parece el mismo juego. ¿Hay DPC exclusivo? Claro que sí. Sí. Ya en... A mediados de los 90. El Estática, por ejemplo. Eh... Estática. Estática 2. El... Varios juegos. Varios juegos. Luego sí. Luego se solapan con los de Play que salieron también en PC. Algunos. Pero hay... Hay juegos de PC exclusivos. Es... Parece que vamos con atraso, tío. Parece que vamos con atraso, tío. Pienes. Esperamos. Tres. Eres. Ya sabes. Tres. Tres. Varios juegos... ... Tres. 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 Es como un Killing Game Show se va al mundo de Shadow of the Beast, mirad 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 Es el mismo juego del cabrón Solo que este no se pega por las paredes, pero definitivamente yo creo que es el mismo motor Si, el alonin de las bolas de signosis Parece que hay que hacer algo aquí, pero no tengo un puñetero objeto ni nada Ya me diréis en que se parece a un troll este señor Creo que le podríamos llamar The Killing Game Show 2 a esto ¿Qué os parece ahora? Apidia no es de signosis Apidia es de Factor 5 sin ser Factor 5 Lo confundes con el Agony que puse la semana pasada Y la verdad es que se parece Pero el Apidia es mucho más Quiere ser un shooter japonés ¡Ale! ¡Ale! Qué desteñido todo, ¿no? Ah, ya, ya entiendo esto Voy a apagarle al fulano Fulano de acá arriba Aquí lleva una mochila ¿Un otro personaje o qué? Aparece ¡Ah! Controles Un poco Un poco hago lo que me sale a los cojoncillos Oh cielos Es un poco más intuitivo, tío ¡Ah! 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 Se ha tragado la pasta A lo mejor la voy a poner ahí Ahí está Hombre, ahora es más alegre esto Oye, pues bueno, he pasado un nivel y todo Ahora ya no Muerto estoy Tarde llegamos No es tan mal, no es tan mal Bastante decente Bueno, ahora ya retomamos Os acordáis que lo último que vimos Fue el Shadow of the Beast 3 Nos vamos ya con el primer juego Como tal de 1993 Este es curioso Porque digamos que dijeron Oye, como molan las fases La fase de bonos de Sonic 1 Vamos a hacer un juego con eso Y salió esto Llamado Bob's Backday Ojo con esta gente de Dome Que hacían auténticas Porquerías En Amiga No sé cómo salió bien esto Aunque como podéis ver Los gráficos son Especialitos Los que queráis ver Todas las intros encadenadas En mi canal Hay un video Con todas Absolutamente Las intros de Signosis juntas Y Si dejáis Si veis el programa De Signosis en Youtube Directamente Está Enlazado Es Da grima, ¿verdad? Da grima el personaje Con ese Ninja 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 Niente Ahí tenéis básicamente es La fase de bonos de Sonic La fase de bonos de Sonic Solicorio Ya que es En la fase de bonos de Sonic hago un error Ya que es Da grima el personaje Ya que es Ahí está Aquí está En la fase de bonos de Sonic En la fase de Sonic Lo nuclear El personaje Que le hace Un combo de Sonic Lo que te gusta En la fase de Sonic Marea un poco, ¿verdad? Y última, venga. Técnicamente no está mal. La música es horrenda. Técnicamente no está mal. Técnicamente no está mal. Bueno, voy a cortar ya que no he tomado nada para evitar motion sickness. Y con esto, con esto tenemos bastante posibilidad de marearme. Este le voy a poner un poquitito la intro nada más porque es un simulador tochazo. Es el Combat Air Patrol, que es un pedazo de simulador. ¿Veis? Ya empiezan a aparecer las cosas malitas. Ya empiezan a aparecer las cosas malas. Hombre, está más bien parece una intro a los Core Design más que una intro a los Signosis. Bueno, cortita. Venga. Venga, tú puedes. Maverick Simulations. Maverick Simulations. Ahí está. Jejeje. Jejeje. Voy a poner cualquier cosa. En vuelo. Lo que tengo que poner es pegar, lo llevo claro. ven el 마음ito. Ven, va a poner. ¿Qué he hecho para caerme? ¿Me caigo? ¿Qué hostia meteao? Ahí se me escapaba el... Misión sencilla, toma. No se ha derribado ningún avión iraquí. No, se ha derribado un avión mío. Mi avión. A ver... Plataforma petrolífera. Venga. No sé con qué controlo. Controlo con el mouse, teóricamente. F2, pistas de 8. No. 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 Y ya está. Bueno, ya ha visto, porque esta vez no me voy a complicar la vida con estas cosas. Siguiente juego, esto es de Ex-Animo Designs. Y se llama Glob-Dule. Glob-Dule. Hace multigas y dice que no entenderá a quién le gustan estos simuladores que necesitan un curso de INEM para arrancar el avión. Y bueno, y te daban el manual y te lo tenías que leer y... Si te molaban esas cosas... ¡Ey! ¡Come on! ¡Come on! A los Ángeles molan, sí. A mí, lo más que llego de simulador es el Wings. O los Wings Commander, hasta ahí. Este es plataforma menos, pero está curioso, ya veréis. ¡Vamos! 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 El Wafé, sí claro, porque son aviones simples aún y molan. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora con un paso. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero está bonito, ¿verdad? Me gustan mucho los gráficos. Tiene rapidez consolera. La música es muy buena. Cuadra perfecto. Parecía de la pelota, pero más tranqui. Más tranqui, ¿verdad? Bueno, ahora vemos a una maravilla de juego de rol que yo creo que fue el último juego de DMA Design en Amiga. Vamos a dejar que suene un poco la música. ¡Gracias! 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 Este juego, incluso, llegó a estar en la lista de lanzamientos de Play. Y van a hacer uno de sus remasters para PlayStation, que finalmente nunca salió. Yo creo que se llegaron a ver pantallas y todo. es el típico RPG a lo Dungeon Master, pero se pueden jugar a cuatro cuadradores simultáneos. No es muy... No se es muy Chao Senja en la música. ¡Veis, hasta cuatro jugadores! ¡Veis, hasta cuatro jugadores! Se terminó la pila de mi auricular. Vamos a ponerle un modo manual. ¡Gracias! ¡Gracias! bueno, venga, vamos vamos a elegir aquí a los amigos buenas tardes, a dos pantallas con el partido, bueno, no es mala idea tampoco como elijo la gente, yo aquí, un, dos, tres, elegido el primero lo he des elegido, ¿por qué? ¿con qué teclavo? con enter y... a ver... necesito saber, necesito saber cómo son las teclas, vamos a ver, aquí tenemos las instrucciones vamos a ver, character selection no, no es la F la 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 y por qué me vas al otro lado Así he elegido uno Vamos a hacer el típico Me paso por todo el teclado hasta que esto empiece Suerte que no tengo teclado mecánico Pues no sé Vamos a poner disquete Oh, qué bonito Oh, cuánto disco mi arma Oh, buen aviso Ah, aquí se elige los idiomas La otra versión no me dejaba La versión disquete sí Cuatro disqueteras Dios mío, ¿quién tendría cuatro? Yo tenía dos Dos externas Que se conectaban en serie una al lado de la otra Buscando el disco 5 Tararinco, tío Que es el único que no está metido Qué casualidad, ¿verdad? Venga, disco 5 Lo voy a meter aquí Sí, imaginaos Definitivamente da de rico Cargando efectos sonoros intensificados Cómo molaba cuando te decían Oye Sé que Has invertido dinero en la RAM Así que te vamos a dar algo extra Ahora, ahora disco 1 Sozorro ¿Para qué me has pedido el 5? Ahora que eres el 1 Siempre vas a pedir El que no tienes en la disquetera ¡Ajá! ¿Qué intentación? de darle, salir a WorldBank, ¿verdad? Vamos, campaña. Vamos a los jugadores. Cargando, descomprimiendo, exterminate. Y, es que no sé qué más hago. Elijo el primer culano. A ver, y si invierto el... A veces, ¿qué? Vamos a Swap Force. Bueno, pues no sé. Parece que no me voy a quedar con los efectos sonidos intensivicados. Y nada de juego, joder. Bueno. Cuesta, cuesta. Cuesta y no tengo paciencia para meter el otro. Estos son muy cachondos. Esto empezó siendo un regalito que se daba en las revistas y parece que les gustó la idea y lo convirtieron en... en una cosa que se vendía todos los años. Son los Lemmings de Navidad. Los Holiday Lemmings. ¿Eh? Ahí está. Estos son los Holiday Lemmings que básicamente no tenían muchos niveles. pero tienen música navideña y bueno... Dus saída amén. Alertado mis excepciones de por unaIch vamos a poner en elanti y ponerle elro Muchas gracias. ¿Qué? Es'llensis. Pues salieron dos y se vendieron las dos versiones, oh cielos. ¿Alguien se está yendo por el lado equivocado? No, 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 por lo menos no mueras. Vamos a evitar que alguien más suba por ahí. Vale, ya está. Gratis era la versión que iba a las revistas, pero luego se convirtió en un producto entero con más niveles. Todos con pinta navideña. Está la edición del 93 y luego hay otra más. Ahora llegamos con la segunda parte como tal del Lemmings que a gente que le gustó y a gente que no le gustó tanto porque yo creo que se complicaban un poquitito la vida. Era este Lemmings 2 de Tribes. Lo mejor para mí es la música de la intro. Es una maravilla. Demasiadas cosas, ¿verdad? Vamos, Artia, eso es lo que me parecía a mí. No. 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 No, no, no. Sí, sí, unos Artia por aquí. 17 para ser que hay fútbol No está nada mal Ojo que en este Salen de varios sitios ya Ojo que en este ¿Dónde estás, casita? Ahí Venga, casa, niños Para móvil salió uno no hace mucho De los nemes José Múltiplo dice que esta música es mejor que la música navideña que genera psicópatas Dios mío Con respecto a lo de hacer más niveles Hubo antes una edición llamada Oh No More Lemmings Que básicamente era una recopilación de una cantidad tremebunda de niveles Y bueno Por lo menos satisfacía a los que querían eso Venga Abajo, niño Corre Corre Venga Ahí está Queda alguien Ah, esos de ahí Ahí están Venga, ahora sí Aquí directamente cada tribu Tenía, bueno Pues Absolutamente Unos poderes Por decirlo de alguna manera Completamente distintos Y se juzgaba distinto Era como Muchos juegos de Lemmings En uno Ahí tenemos Un RPG De la gente de Morbid Visions Que son Eh Europeos No sé de dónde son Gula Sentimai Sentimai Este Sentirmai Es el mai del sentir Oh Cómo mola Cómo mola van esa cosa de la amiga Que si tienes algo estéreo Va a molar más, tío Qué vacilada Camiseta Ahí está Ahí está Ya lo he visto Mi paca de cat La camiseta, sí Sí, ya se me ha desteñido Bastante Ya tiene unos añitos Joder Macho Que me vas a recitar En verso Todo a la intro Fuera ya Cállate Qué pedazo de lobo Perihelion The Prophecy Tenían necesidad De hacer dos pantallas De presentación Distintas No Ni tres Pero Esto es amiga Y nunca hay trabajo Sobrante De hacer dos pantallas 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 wow es rol rol fijaos alineación aunque ya me va bien el mono este ya bueno venga siguiente a esperar ahí está que generar 4 arsenal sectoideo y mucha gente tengo que crear aquí se lo ratio lo que caiga ya donde caiga el mouse venga aquí abajo por el último ahora si es un poco bien más verdad bueno como arrancamos ahí estamos vamos evidentemente esto es ligeramente complicado como abro la puerta pues no sé verdad complicadex too much complicadex por suerte ahora nos vamos la simpleza personificada con un juego de interactivision que bueno tampoco tiene muy buena fama jaja me gustó ese cpu extra con forma de moto este es como un primo barato del super hang on me gustó me gustó me gustó me gustó du hairdo me gustó me gustó me gustó y dude le levantó mirando la pantalla no es muy también nada ¿verdad? 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 No, no, el 3D es muy bueno, ¿eh? El scaling ni que decir. Si no fuese por el fondo del gradado que le delata, no diríais que es amiga ¿verdad? No parece ni 500. Oye, pues me gusta mucho. Se controla súper bien la moto. Pues no le dieron muy buena puntuación en las revistas. Y no sé por qué. A lo mejor se esperaban más de un juego de esa hipnosis, pero vaya. ¿verdad? Seguro que le dieron más nota al ángel nieto poli 500 de amiga. Me quedo con el súper jangón de amiga, pero oye. ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! Si no salte a la ronda, amiga. Adiós. Muy bien, linda. Pues me gusta, eh. Me gusta, me gusta. ¡Nie, nie, 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 nie! ¡Está bien, ¿verdad? Buen juego. nunca lo había tenido en cuenta así para poner la recopilación de juegos y tal es completamente arcade cero simulación no me importa un pito tan arcade que ni siquiera se cae el fulano de la moto me falta que de patada para eso ya está el ratrash que por cierto en amigas muy bueno bueno oye me ha gustado si señor y aquí viene la segunda parte y de un de un juegazo que ya vimos la primera último juego creo sin mal no recuerdo del señor Rafael Sico en Amiga el second samurai pam 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 espera este tiene degradados pero hay una versión haga vamos a ver la diferencia esta es la versión normal vamos a ver Esperad que creo que tengo los puertos cambiados, sí, no. Ahí, Dios mío. Algo hice mal, no me tendría que haber ido a este, menos opciones. Curiosamente la versión de Aga de este salió un año más tarde, un año tardaron en sacar la versión. Ah, disable the mouse, ahí está, esperate, 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 ahí hay un aviso el cual y he ignorado. Ahí. Ok. No entiendo. ¿Dónde está el Star? A ver, Dios mío, no tengo mouse. Y voy a poner Mocha. A ver qué tal. Ahí está. A ver. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Este tiene unos efectos sonidos muy cachondos. Este es el que, estos son curiosos, el primero solo salió en Super Nintendo y el segundo solo me voy a dar. Si se veía mejor, pero espera que ponga el haga. Acordaos que esta es la versión de 500 nada más. Esta es un poco apagadita, ¿verdad? Ya. 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 Su ganilla en通 lugar para la presión del�로 con impresor. Ah, es el Shabbat, si es el Don Borno, por ahí lo aviso que vean el Shabbat, ya veréis, vamos a ver la diferencia con el Haga, ya veréis, se nota y mucho, me da un infarto con el fútbol, cómo van, qué está pasando en el fútbol, a ver ese, desconectado, aquí, moro, ahí estamos. ¡Gracias! Que menos desteñido, ¿verdad, Chesaes? Los libros no sé, hay que cogerlo, ahora por supuesto esto se controla mejor con más botones, a pesar de que aquí se pueden cambiar las opciones para dos botones, no es lo ideal. Es como un Kung Fu Master Saltarín esto. ¡Gracias! 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 A mí ya tenía mando, bueno, a estas alturas ya se podía usar el CD32. Así que, en ese sentido sí, ya tenía mando. Es por hecho, estaba muy bien. Este es más simple que la primera parte en realidad. Este que os voy a poner ahora es una especie de mezcla entre Cannon Fodder y Chaos Engine. Es un juego un poco extraño, se llama Theater of Dead. Miran, Amiga valían Justice de Megadrive, así que a las malas y detectaban los dos botones. Pero justo cuando captaron eso empezaron a hacer Justice para Amiga con la carcasa de Justice de Megadrive. Y bueno, el Master System exacto. Y bueno, el Master System exacto. Exacto, la Norma Tari, la famosa Norma Tari. ¡Ale, Amiga! 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 ¡Eh! ¡Algo no eligió bien! ¡¿Era Pedro Sánchez?! Oye, Amiga! ¡Ah, Amiga! ¡Ale, Amiga! ¡Ale, Amiga! ¡Ale, Amiga! arrejón ¿Quién es este, por dios? Ahí está, ahí está Pedro Sánchez, es Pedro Sánchez cubano, es cubano, es Pedro Sánchez pero tiene el pelo así afro. ¡Ya viste! ¡Me voy a tomar psicodea, checo! Si es igual, a lo mejor hacía modelo para el signo cuando era joven. ¡Joder este! ¡Falconetti! Bueno, además de... ¡Ahora ya! ¡Quiero empezar! ¡Ah! A ver... Instructions, por fa... A ver... New Game... White Flag... ¡Venga! ¡Ahí! ¡Hola Canon! ¿Qué tal? Acepto... IMPROGEMará! ¡Outre... Outre forte Uh... T poderia깁ar! Otra, otra... Toccoo... 10... 6... 1 1 Es un canon, joder, en isométrico. Se ha ahogado a alguien, joder. Se ha ahogado a alguien, joder. ¿Dónde hay gente aquí, por dios? A ver, satélite. Más tropar. Al ataque. ¡Puedo controlar varios pelotones, por lo que veo! Pues no está mal, si uno se lo toma con más calmita, no está mal. Bueno, este de verdad es el último juego de DMA, creo, sí, exactamente. Este es el último juego de DMA. Y lo estuvieron haciendo desde antes de los Lemmings. De hecho, aparcaron este juego para hacer los Lemmings. Y técnicamente es una auténtica pasada. Jugablemente, a lo mejor no tanto. Es, fue el último gran juego de signosis. Antes de ponerse a hacer cosas para Sony, las cuales empezaremos a ver, por desgracia, a partir de ahora. No, el último juego de DMA en Amiga. Porque creo que firmaron alguno como DMA aún en... Eso, en Super y bueno. Me va bien. Sobre todo es AC. Que es mentira. Primer juego... En controlarse... Con el mouse y con teclas al mismo tiempo, antes que el abuse. Creo que... Ah no, yo estoy... ¿Qué teclas tengo? Tengo, a ver, esperad... Control... Gameports, a lo mejor está mal. Windows, mouse... Y... Están bien, creo, pero... Están bien, creo, pero... ¿Cuál es el stick? Ahí está. Ahí estamos matando a Lemmings. Jijijiji. 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 Así. Jijijiji. Visio. Si, ya está. Así. Así. Sí. Sí. No, no, no. Es jodido. Sí, sí, es el ED-209, definitivamente. Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Me muerí. Estoy muerto. Un pasito pa'lante o un pasito pa' atrás. Exacto. ¡Me encantan esos! ¡Me encantan esos! Para que veáis, si os pensabais que el control de la Vius era innovador en su momento... Aquí estaba todo inventado. ... 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 muy soso es como un fliki y 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 va a todisima hostia este juego vamos a primero de 1994 a ver si tiene intro porque si no pasando es este almohedón 2 y 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 un camión yo para ser feliz quiero un camión ahí tenemos los vehículos y mola esto hice una review y por supuesto me tuve que leer muy bien el manual de instrucciones porque no tengo ni zorrea como logro salir de aquí no vamos me voy aquí y evidentemente es la clave tácticas tácticas misiones hay el hijo no no se bueno venga una cosa más fácil lona por lo menos de idea el el último juego de digital ilusión para amiga lo lanzó con signosis en vez de lanzarlo con 24th century entertainment a lo mejor porque no era un juego pinball y estaban en 24th century estaban pinball 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 y 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 cuesta saltar eso nada más está súper bien animado el muñequito está súper bien animado el muñequito no no joder sí hay daño por caída encima este es el manquismo en su máxima expresión esto que estáis viendo hoy y sabía que me pasaría ahí por fin joder ah venga más al borde idiota por cierto intel por cierto allí justo hoy se cumplen 40 años del 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 génesis de dinamica iba a hacer un programa repasando la historia dinamica en ordenadores pero Como es su aniversario he pensado Déjalos tranquilos Ya lo harás otro día Porque Con Dinamic Hay para meter caña Mucha No quería meterle caña justo el día del aniversario Pero prometido que vais a tener un programita Dedicado a Dinamic Amo niño Hay que guiar a este ser A la salida Venga Un poco lemming Pero Le tengo que facilitar el paso O sea es que no me acuerdo Como se hacía esto Aquí no es Bueno Dinamic y los inventores del Dungry parece que hayan inventado todo esta gente Bueno Ejem Estamos por empezar la época Regulinche 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 He dicho que el 94 Era Año de De ya trabajamos para Sony En vez de Coger el Drácula de Mega Drive Y de Super Nintendo Que básicamente Leander Con otros gráficos Y otro mapeado En Amiga hicieron este engendro Que es como el de Mega Drive Pero con gráficos de Mega CD Es rarísimo Lo mejor esta música Ya sabes que paséis bien a los bichos Claro que he pedido un permiso para el logo Este es el juego oficial Hombre Of course Mira, mira El gráfico Mega CD Ahí lo tenéis Peor Porque tiene menos animaciones A ver con el ruido de la hostia El romario de los papiros Se ha muerto el susto ese ¿Qué cosas más raras hicieron con este juego? Porque todas las versiones son distintas Sin la mano de la familia Salen todas las versiones Es horrendo este juego Horrendo Ahora suena contundente la hostia Como que te la van a dar Yo creo que A mi el único que me parece potable Es el de Mega Drive ¿Qué queréis que os diga? ¿Y el de Master está bien? ¿De Master System está bien? ¿Sabéis qué juego se parece a este? Así, a esta misma versión El Frankenstein de De Mega CD ¡Joder! ¡Disparo! ¡Oh! Claro, no La aventográfica está bien Pero estamos hablando de Drácula Oficial de la peli Ya se terminó ¡Oh! ¡Oh! Lo que los movimientos son los del ¡Mira, mira, mira! ¿Con qué pesadumbre sube la escalera el tío? Bueno Suficiente Pero os digo algo, ¿eh? Este no es el peor Este no es el peor Ni mucho menos Para su último juego de Mega Drive La peña de De Reflexions Les dio por hacer un plataforma noventero Bonito ¡Jodido! Tan jodido como el Shad Es como un Shadu de bien plataforma Es jodido el cabrón Ya que Selección de Idioma más molona Este finalmente Creo que terminó siendo exclusivo de Amiga La versión Naga Tenéis la versión Naga La versión Naga Es raro Password en un juego de ordenador Podría grabar la partida Nada más Este es el scroll de fondo ¡Qué preciosidad! ¡Muja! 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 Ça es cayer ¡Gracias! No, hombre, no. Técnicamente es muy bueno. Mira que agua. Cierto que no es el Flink. Flink Si tiene un aire al Wunderdog, ¿verdad? Ah, me he caído otra vez en el agua Está bien, está bien, hombre Está bien y más cuando uno lo compara con esto ¿Para qué le ponéis a una gente que solo sabe hacer pinballs hacer esto? Atención porque esto se llevó un ¿Cuánto? Un 28% de media en la prensa especializada Por no tener ni créditos en Mobile Games este juego No se atreven Es la versión de NES Pasada, amiga Horrendo Esa es Janine Turner, ¿rubia? Ok Mirad, mirad, mirad Y aquí hay graficazo, ¿eh? Y estos del 94 ¿A vosotros parece que es un juego del 94? ¿Qué es el de NES? El degradado inconfundible de fondo Oh Unico mérito para mí Que tiene bastante buen sonido Es como en Last Action Hero Tiene unas músicas de la hostia Y luego el juego de una puñetera castaña Ya veréis qué músicas tiene No, 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 no se cae de la desesperación ahí joder pero si he saltado bien encima con esas encima con esas este es curioso porque bueno porque he tocado un género que nunca había tocado signos es hasta esa fecha y que luego sería continuado con varias aventuras en pc pero todo empezó aquí con este innocent until child de divide by zero este es bueno la música es un tanto no sé melodramática o serialera papapapapam papapapam papapapap papapapap ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡No tengo nada! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, más o menos, ahora nada. No recuerdo cómo se empezaba aquí. Vale, en todo esto. Correcto. Ahí. No recuerdo cómo se empezaba. Y este era este inocente hasta que me casen. Más o menos, uno se hace la idea, el tipo de gráfico y todo eso. ¡Venga, el susto! Vuelve de Dom, que nos regaló ese regulinche Bob's Backday, para hacer su ópera magna. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Súper magna! ¡No! 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 La música es muy buena. Este otro que todas las versiones son distintas. No sé por qué... Tan bien que podría haber salido este. Que es un brawler, al fin y al cabo, en Amiga hay bien pocos brawlers. Estuve pasándome fase el otro día pokeado, pensé que a lo mejor tendría alguna fase que no fuera de hostias y no, no tiene ninguna fase que no sea de hostias. Son todas exactamente iguales. Atención, que os vais a asustar bien con esto. Como os digo, lo mejor es la música. Dos enemigos y ya me entra en modo automático. El vigilante mal, muy mal. Es malo, es que es malo. Este tuvo un 10% en las revistas. A lo mejor yo le habría puesto un 40 por ahí, pero vaya. Un 30. Un 30. Va cansado. Sí. No les puedo empalmar ni una. No les puedo empalmar ni una. Un 30. 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 ¿Eh? 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 Lo mejor la música, ¿eh? Sin duda ¿Kanon también aparece con los Brawlers? Pensé que solo aparecía con los Sutenhams Y Fanny, no sé qué le pasa Está muy nervioso Dios mío ¿Qué pasa? Me está preocupando esta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Venga! No tengo ni idea Venga Es que no puedo quejar No puedo encajarles nada más Que no sea los puñetazos estos Que me queda una vida, ya estoy No se puede coger nada, creo Si, eh, eh, los enemigos caminan rápido, ellos no Va con la remo, va a Zelón Azúcar No me mandas al principio, principio, ¿verdad? Si me van, principio, principio Anda, que te den Bueno, jeje Increíble que la misma gente Que programó eso Haya programado esto Que no es una maravilla, pero está mucho mejor El juego original es de Traveller's Tales Pero está versionado otra vez por The Dome Porque el juego original es de Mega Drive, señores El Puxy El Puxy El personaje te da mucho asco, hace multiback y bueno Nos queda un juego nada más Y a lo mejor hacemos un pequeñito bonus Si, al menos superemos que es el personaje, ¿verdad? Un escroto, un zurullo Cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa, ¿verdad? Mojo las cosas aquí Ahí Ahí Y a lo mejor Bueno, es pasable No es una octava maravilla Si tenemos en cuenta que es lo mismo que hicimos en la Ration Hero Es un poco puzzle Porque en cada nivel hay una manera de pasarlo ¡Vamos! 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 Y van los dos últimos juegos para Amiga El penúltimo en 95 ya Por supuesto, como no, fue un Lemmings Un Lemmings que más o menos pillaba la fórmula del Tribes Es este All New World of Lemmings Este es exclusivo de ordenador Este es el último ya Por lo menos una amiga Mirad el logo Ya es el logo de DMA Que usó cuando el Grand Theft Auto Ese logo de aquí Se ve render barato de la época Vamos a probar los ninjas Vamos a probar los ninjas gráficos más grandes, en este se cogen habilidades, como si fueran objetos, y se las puedes pasar de un lemming a otro, que naranjas hacen aquí los amigos ninja, salta, bloquea, no puede hacer mucho más, entonces ¿qué hacemos? Pues no se, no había que haber saltado antes. Bueno, la verdad no tengo más ganas de poner, vamos a por el último juego que tampoco era nada muy original, no estaba mal hecho, era como una versión nueva del Sokoban de toda la vida, se llamaba Exit y fue el último jueguecito en lanzarse en Amiga. Bien. 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 Bien, bien. 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 Ya ves, básicamente es un Sokoban. Acordaos que el viernes tenemos Saturn. Yeah. A ver, ¿cómo iba este? Ahí. Ah, ya, 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 ya. Es como el Adventures of Lolo en realidad este. Ah, ya, 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 ya. Veremos los primeros juegos de Saturn. Ojo que hay bien malos. Y luego no tanto. Veremos cómo desaparecen las texturas del primer Virtua Racing, por ejemplo. Perdón, Virtua Racing, Virtua Fighter. Me mola la música. Es muy Ace of Base y tal. Algo hice mal, ¿verdad? Nada más arrancar y ya. Buenas, Regia. Aquí casi, casi acabando ya. Por supuesto, el Astal, el Astal no va a faltar. A ver. Si muevo este... No sé. Tengo dos movimientos. O muevo estos. Que me cierra ahí. O muevo... No, ya me he metido en la pata. A menos que... Se lo paga, ¿no? Venga, intentaremos otra vez. Dios mío, que solo es el segundo nivel. Evidentemente, está aquí. La postura. O no. No. Y bueno, este fue el último juego. Y ¿verdad que os ha prometido un bonus? Bueno. Pues el bonus va a ser algo... Recordar algo que habíamos visto en su momento. Pero que bueno. Yo creo que se merece... Se merece ver los juegos exclusivos de CD32. Porque también son en Amiga, de alguna manera. Y bueno, no son muchos. Son simplemente... Dos juegos. Así que venga, vamos a ver... Los juegos... De CD32... Esperad que tengo... Uy, tengo el pad viejo aquí aún. Con razón. Con razón. No me pillas. A ver... Permitidme un ratito. Si, la verdad es que el 2D de la Saturn ha envejecido mucho mejor que el 3D de la Play. A que vamos a manejarlo, ¿verdad? ¿Verdad? Amiga... Amiga... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Amiga CD... CD32... Amiga CD... CD32... Amiga CD... CD... CDV... CD32... ¿Dónde está? Ahí estamos. Bueno, pues vamos allá. Empecemos por esta absoluta maravilla. O esta absoluta maravilla de la gente del Lionheart, llamada Flink, que tuvo versión en MEACD y versión en CD32. Venga, venga, venga. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y luego vamos a microcomo. Vamos a preparar ya los dos. Dos jueguecillos. Bueno, como he dicho, había más juegos planeados para CD32, pero bueno, CD32 fue bruscamente suspendida de su fabricación por unas cuestiones de, por una demanda de copyright de patentes. Y no se pudo ni siquiera lanzar en Estados Unidos. La verdad es que a lo mejor no habría ido mal. Porque en Inglaterra se vendió muy bien el cacharrón. Mejor que el MEACD. Incluso. Venga, vamos a por el Flink. Salió también el Benefactor, pero para poner el mismo juego, verme a hacerle inútil y escuchar música de CD, pues como que no vale la pena, ¿verdad? ¿Qué bonita intro de carga? Tiene mejores colores que la versión de MEACD. Bueno, el CETE tiene agas, así que bueno. ¡Mira qué preciosidad! ¡Ay, veamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es casi un Castle of Illusion, pero con elfos y similares. Y finalmente terminamos con el último juego, el creado para el CD38, ya os podéis imaginar cuál es, lo hemos puesto millones de veces, pero Zipi buscando a Zape, sí, ¿verdad? Pero no podíamos dejar de ponerlo, porque bueno, en su momento fue un hito, aunque a nivel jugabilidad no lo era tanto, pero la intro, joder, la intro, si luce. Es la versión que mejor se ve. Ok. 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 En realidad hubo un último juego más de signosis, aunque no lo sacaran directamente, para PowerPC salió el Wipeout 2097, que es prácticamente igual al de PC y al de Mac. O sea, está bien. Aquí se ve mejor porque tiene mucha mejor resolución esto que el Mega CD. Pero igual, como juego, bueno... Fue la primera intro de este estilo de signosis. Luego, en PlayStation, se lo pasaron bien. Con este juego terminamos nuestro recorrido por los juegos de Amiga de Signosis. Vamos a dejar una temporadita antes de hacer la primera parte del especial de Play. Y el miércoles que viene, atención, porque viene la segunda parte que estabais esperando todos. ¡La segunda parte de US Gold! Que cortamos justo cuando los juegos malos empezaban a aparecer. Era una pasada ver esto en su época. El viernes sí hay programa. El viernes, Saturn. Los primeros juegos de Saturn. Qué bonito era esto. Pero la intro es laaaaarga. Así que... Vamos con el juego, si es que a esto se le puede llamar juego. Bueno, es un Shooter on Rails. Pero es que la verdad es que el escenario es lo más aburrido desde el mundo. Pero aquí, por lo menos, no se ve pixelado. Ya Lo我想asases de sigo, justamente拼ase más de la botella. los conductos pero las que estas mitros y todo eso se ven bien esto molaba no es que uno todo lo que pueda hacer es avanzar a leerlo pero un buen día Amdalfempo ¿Qué me has dicho? ¿Cuántas veces me lo vas a decir? ¿Qué me has dicho? 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 ¿Qué? ¿Qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? ¡Adiós! ¿Qué me has dicho? 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 ¿Qué me has dicho?